Saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte de Yucalelian de Impossible Lair Aquí ves la descripción del tónico este que se me ha olvidado mostrar cuando debía Madre mía, me estoy luciendo Y vamos con claro jadeante ¿Sabes lo que pasa? Que he practicado demasiado Y con demasiado me refiero a que he practicado demasiadas cosas seguidas ¿Vale? La próxima vez no se va a repetir Mala Oye tú, ven aquí Hostia Vale Cuidado Au, pero que Oye, agarra eso Quita el remedio Uy Ah, espera Esto de aquí Cuidado con el ácido Que mata instantáneamente Y también cuidado con tocar a estos sapos gordos y asquerosos de lado No sé si lo he dicho ya antes, seguramente sí Los gordos están rotos Es un hecho En los videojuegos al menos Ahora sí me ha salido Vale Fuera Me lleva esto A ver Vale Vale ¿Alguien ha entendido lo que ha ocurrido? Porque yo no Toma Quita hambre ya Vale Cuidado Cuidado Ahora secreta Llevamos tres Pues Pues me faltan dos Capitano vio Sí, hombre Uy Un poco más y me caigo Toma Habría estado bien guardarme la Ay La fruta Pero bueno No pasa nada Porque las llaves se pueden usar para lo mismo Ya, quieta Boom Dos por uno Y me falta solo una Uy Ahí Bien Venga Ya Espérate que no te he visto Menos por los ojos Podrían ser hasta adorables Hostia ¿Qué acaba de ocurrir? Adiós Leili Un placer Pues nada De todas formas Necesitaba a Leili Para esta parte Así que Oye Ni tan mal Me dejo caer Ala Ahí está Ahí está La última Y ojo a esto Madre mía Nunca pasaremos por ahí Con vida Se puede cruzar Y de hecho Lleva A una de las salidas secretas Que es algo A lo que le dedicaré Otro vídeo Específicamente ¿Vale? Pero vamos Simplemente hay que esperar Yo lo digo Jibanlin ¿Cuántos llevo ya? No puedo verlo Bien Ah 8 Evidentemente Se hizo un hueco En el ejército De solda Veja Gracias a su influencia En esta veja Muy visto Así que nada Ojalá os haya gustado El vídeo Se haya servido para algo Y nos vemos en el próximo Con un claro jadeante Tupido Chao Chao Hostia Malísima Vale Era obvio Chau 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 Gracias por ver el video.